Pues he aquí otro trabajito recién terminado, es de noche, pero me gusta mucho grabar así una noche con la lucecita del celular, el foquito del celular, aquí está, este es un trabajito que fue un encargo, lo compré color carne o nude y lo forré en amarillo porque no encontré brasier amarillo, así es de que aquí está, ya lo terminé, ahorita un ratito lo voy a entregar, pero pues quise tomarle videito antes de entregarlo, ahí está el pegamento E6000, que es el que uso para esto, pero que tiene el pivotito, chequen, ese uso para las piernas este, el grande este lo uso para pegar flecos, ok, los dos sirven para lo mismo pero obviamente el de pivotito es mejor para este tipo de trabajos, ok, bueno pues ahí les dejo, good night, bueno pues aquí tengo este otro trabajito, totalmente terminado, este todavía no tiene dueña, todavía no sé a quién se lo voy a vender, primero voy a ofrecer eso a una chica que yo sé que es probable que le guste y si lo quiere pues ya se lo dejo a ella y si no, ya lo voy a postear en Facebook para ponerlo a la venta, es que como está chequen mitad a Selena, pues este brasier está muy para Selena, muy para Ninel Conde, muy para Maribel Guardia, chequen, chequen, piedra de la grande de vidrio, piedra del 50 en medio, piedra del 30 y piedra del 20, ahí donde queda una gotita de pegamento, hay que hacer un poquito, no me le voy a meter otras piedritas para que lo cubra y listo, ok, bueno pues este trabajito ya está listo y me paso al siguiente y pues bien, 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 aquí ya tenemos otro trabajito, otro trabajito recién terminado, recién terminadito y este lo tengo que entregar el día de mañana, mañana, sabadito, durante el día, ahorita es viernes en la noche, 8 de la noche, me voy a dar un baño e ir a trabajar, ahí está el estampado de leopardo, por eso le puse las piedras de esa manera, tratando de seguir las figuras, pero pues es algo dificilito, le metí 7 tipos de piedras, aquí nada más tengo la del 50 y la del 30 de la AB, aquí tengo la del 20 AB, aquí tengo oboreal y aquí tengo la del 30 en acrílica, pero también le metí una chiquitita light peach y también esa aquí es como doradita o también es color durazno del número 30 y ya saben todo, uy, ando tirando casi casi, ah, es que les quiero mostrar esto, aquí está, siempre me preguntan qué pegamento uso, ahí está, E6000, ese es el que uso, lo pueden conseguir en Walmart o en algunas ferreterías grandes, sobre todo acá en Estados Unidos, bueno, pues ahí está, otro trabajito más recién terminadito, y pues bueno, este es otro trabajito que acabo de terminar, es totalmente transparente la mallita, con sus aplicaciones, cubriendo la parte esencial que son los nipples o los pezones, este es el nombre de la parte de enfrente, el licra ya saben, estira lo suficiente, esta ligra es algo carita, pero es muy, muy bonita, ahí está la parte de las mangas, no hay mucha luz, pero ahí está, rápido. Ok, nuevamente, pues ok, aquí tengo este ya totalmente terminado, apenas lo comencé, dije tengo que hacer cositas rápido para vender, porque la situación está medio dificilón, así es de que tengo que hacer cosas que sean rápido, que no lleven tanto, tanta decoración como este que no lo voy a decorar, pues obviamente con ponerle tela buena, todo está hecho con zig zag para que sirva lo suficiente, ahí está, en la parte del calzoncito, ahí están las mangas, chequen, 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 la manga es el mismo diseño, el mismo diseño que el trajecito en sí, ahí está, vamos a la parte de la espalda, ahí seguimos con la manga, chequen, chequen, frente, reverso, todo tiene sus, sus piquitos así, no voy a decir como llama, no voy a decir como nada, son simplemente los dibujitos que se dieron, que salieron, así es de que, aquí tiene la parte de la espalda, y este yo no lo voy a decorar, así es de que, lo voy a vender más barato, y esa es la idea, hacerlo como base, así como está ya se puede usar, una faldita, una colita, y vámonos recio, vámonos rápido, pero ocupaba venderlo rápido, y ya lo vendí, junto con este, esos dos, ya se fueron, para la misma persona, ahorita los voy a empaquetar, y los mando, obviamente, por paquetería, ujujujuy, tararú, hola, hola, Pues aquí está otro, ya terminado, pero ahorita ya es más de noche, ahorita son las doce y media de la noche, sigue oscurito, por eso no se ve muy claro, ahí estoy tapando la luz del foco, y aquí tengo este que la base es negra y lo puse a las aplicaciones amarillas, y como les decía hace rato también parece que es amarillo con aplicaciones negras, pero no, ok. Y aquí está la tela transparente en las mangas, con su pedacito de tela en los puños, y aquí está la parte de atrás, y a esta le quiero poner fleco, fleco, fleco nada más a lo que es el calzón, tanto atrás como enfrente, quiero ponerle fleco, y lo demás se puede decorar con pedrería, y va a quedar lixtísimo, ahí está el otro, aquí está, les estaba comentando en el videíto que esto parece una cara felina, le digo, ahí veo un ojo, el otro ojo, la nariz larga, y la boquita, le digo, parece la cara de un león, no león, verdad, pero algo así, un felino medio raro. Ahí va, pues aquí está este otro modelito, este yo no lo hice, este nada más me lo trajeron para que lo decorara, la tela ya está, la tela ya está algo brillosita, nada más faltaba ponerle piedritas, canutillo, y obviamente pues yo le puse todo lo que es la decoración, bueno, ya saben que tengo personal que me ayuda, no, que yo lo haya hecho de principio a fin, porque luego dicen, ay, todos los felicitos se los puede echar a ella, pues si pudiera, como muchos diseñadores que no hacen nada, nomás ponen el nombre, pero yo sí acepto que tengo quien me ayude, y es con cola, mucho work, mucho work, mucho work, mucho work, ok, pues ahí nomás le comparto estos trabajitos, bueno, antes que nada, bueno, antes que nada voy a mostrarles este pellacito, que también acabo de terminar, chicken chicken, la manguita, la manguita, la manguita, ese es el frente, es completamente transparente, tapa las partes que tiene que tapar, pues la chica tiene ibovis, esta es la manguita transparente con su aplicación, su apliqué, están los piquitos muy padres, aquí está la parte de atrás, es asimétrico, todo este lado derecho, es diferente al izquierdo, uno redondo, con pico acá, no, es más largo, más chico, no tenía que coincidir en esta ocasión, porque como los he estado sacando de pedacerías, para que, de lo que me va quedando, pues de ahí he estado haciendo otros trajetitos, así los vendo un poco más baratos, porque no tengo que comprar toda la tela, y pues sirven que las chicas ganan, porque es más barato que se los voy a dar, y pues gano yo, porque pues la mano de obra, ahí yo estoy ganando, ok, y pasamos al otro que tengo por allá, el que es un vestido, ok, y como les decía que tengo este otro vestido, ya está listo, este es nude, pero tiene doble tela, tiene la tela, la manguita nude, que es la que uso transparente para todo, pero aparte tiene la otra nude debajo, que también es licre, estira muy padre, para que no batalle la persona que se lo vaya a poner, si no tiene boobies, si usa medias, si usa esponjita, y pues todo eso se va, viene viendo aquí las medias, acá el brasier, en los que son escotes como estos, pero en este que ya está todo listo, no es para ponerse, no pasa nada, aquí está la manga, ya saben las apariencias, el parchecito, mucho bling bling, muy padre, largo, largo, largo hasta el piso, largo, 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 ahí está, y la parte de atrás es igual, nada más tiene una aberturita, para que pues la chica pueda caminar bastante, bastante, bastante bien, ok, ahí está, vamos a checar de cerquita, ahí está su cierre, hasta la cadera, como debe de ser, dos, tres dedos arriba de la cadera, porque es licra, pero no hasta la cintura, porque luego no se los pueden poner, no se los andan rompiendo, ok, esa es la parte de más abajo, y como les decía, tiene su aberturita ahí, para que puedan caminar, bastante, 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 bien, ok, pues aquí está, les comparto este otro diseñito, que acabo de terminar, y luego les compartiré otros cuantos, ok, estos son los que se han estado trabajando últimamente, bueno, pues aquí tengo otro modelito, ya también terminado, este es transparente, este sí se puede ver, toda, 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 a través de la telita, pero cubre muy bien donde tiene que cubrir, los escotes están muy bien, aquí también, cubre muy bien el área de la pelvis, ya saben, arriba le puse piedra del 50, que es la más cara, y la piedra del 30, en todo lo demás piedra del 20, y con su respectivo canutillo, ahí está, combinada piedra del 30, del 20, 30, 20, 30, 20, todo lo que viene encima de las orillas, y lo demás ya saben, del 20, en los escotes, y del 20, en todo lo que es la parte del vestido, chequen, 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 y pues este es un vestido largo, 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 hasta el piso, y pues, como aquí se cuentan todos los escotes, lo de la pedrería y eso, los escotes, dije, los diseños ahí, y aquí tenemos la manga, con las figuras que tiene el vestido en sí, voy a voltear el vestido un poquito, para que se alcance a ver la manga, ahí por los dos lados, ok, nos vamos a la parte de atrás, y pues ya saben, esto es igual que las demás, cuello redondo, espalda totalmente cubierta, ahí está la otra manga, muy padre, y pues ahí está, todo, todo, hacia la parte de abajo, la parte de atrás, y pues su respectiva abertura, para que no batallen al caminar, ok, este es el último, último, último vestidito, y me faltan otros tres más por compartir, pero, este es el último de ahorita, ay, 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 pues es que me contrapide, porque todos los vestidos, digo, este es el último, ese es el último, pues sí, porque ya como lo voy haciendo, es el último, ok, pero este es el último, que les muestro, en esta serie de vestidos, pero, tengo otro dorado, que es un poquito diferente, es la misma tela, mismos materiales, pero, en la chura es diferente, se los voy a mostrar, después de este, o en unos dos más, para que vean la diferencia, entre uno y otro, ok, ok, ahí está, ok, aquí tengo este otro, ya ven que les dije, que tenía otro dorado, por ahí, pues este es, la diferencia es que, este está demasiado sexy, todo eso es totalmente, transparente, miren, se ven mis deditos, ajá, acá por arriba, miren, se ven mis deditos, es totalmente transparente, uy, se ve como raro, pero no, no es pornografía, no vayan a pensar mal, yo la casualidad, de que son notificaciones, que me llegan, ok, 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 aquí tenemos, este otro, este otro, que como les dije, tenía un segundo más, en el mismo color dorado, pero, chequen, la diferencia de aquel, a este, es que este, a pesar de que también es transparente, lo de aquí del centro, chequen, el escote este, es, transparente, y chequen, se puede ver en medio, de las boobies, bien padre, continúa el escote, bien padre, la cadera, pero no se les va a ver el calzón, porque, cubre muy bien el calzón, ahí quedaría la pelvis, y chequen, pasa por un lado, llega a media pierna, y de ahí para abajo, está totalmente abierto, ok, el vestido es largo, ya saben, hasta el piso, sus mangas, pues no varía, la manga es, así transparente, con su toque de tela, este llega hasta arriba, a unirse con el hombro, sorry, sorry, y pues tiene piedra del 50, chequen, 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 piedra de la cara, ahí, aquí también tiene piedra de la cara, toda la orilla, una cara, una del 30, una cara, una del 30, porque si es carito, vamos a la parte de la espalda, la parte de la espalda, pues ya saben como es, totalmente, tapadito, no tan arriba del escote, mira un poquito, sexy, eso, y nos vamos, nos vamos, nos vamos, todo, ya saben piedra del 20, todo tiene su piedra del 20, en todo el vestido, más el canutillo, en el mismo color de la tela, y no tiene abertura, en la parte de atrás, abajo, porque, pues ya la tiene en frente, y como tiene en frente, pues, no ocupa otra abertura, así es que, este es el segundo, le voy a tomar rápida, el segundo dorado, y le voy a tomar rápido, al otro vestidito rosa, porque, por si se quedan con él, ok, ahí está, es que los van a ver, ahorita me pidieron, que los llevará, a un lugar donde voy a trabajar, ok, aquí ya tenemos el último, el último de, esta semana, ahí está, este vestido rosita, rosita, y tiene piedra de la, acrílica del 30, y tiene del 20, es la AVI, esta telita, transparente, es un poquito más, clara, que las otras, que he estado poniendo, y esta estira más, esta era la tela buena, que se conseguía antes, y también había un poquito, más oscurita, que la que más ocupábamos, pero, pues ya no la podemos conseguir, primero, ya no conseguimos la oscura, más que esta, y ya después, ni siquiera esta, y la que uso ahorita, está muy bien el color, pero, no estira tanto, como estira esta, ok, ahí está, piedra del 30, en todo, tomando en cuenta, que la piedra acrílica, esa, pues despinta antes, esa dura algunos meses, nada más, y la piedra buena, como decimos, la del 20, como es esta, la del 20, la del 30, la del 50, pues esas, si duran, mucho más, duran años, pero, pues ahí está, vamos a, a ponerla, como decimos, con las luces, y los aplazos, se ven todos los puntitos, de la piedra, ahí está, y, lo que viene siendo, el canoquillo, con su respectivo color, y en la parte de abajo, pues aquí tiene, su aberturita, para que puedan caminar, la chica, muy padre, ok, les dejo, porque yo ya me tengo que ir, yo ya voy tarde, para mi trabajo, pero, me hablaron a última hora, que me llevara, los vestidos que tengo, porque a lo mejor, me compran uno, y pues me tengo que llevar, estos últimos tres, y yo que ya me iba, me tuve que, prácticamente regresar, para grabar, para hacer estos videitos, para ustedes, tururu, ay, no vamos a alcanzar, no vamos a alcanzar, no vamos a alcanzar, este es el último, último modelito, que no alcancé a grabar, chequen, 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 para Alejandro, Guzmán, piedra a piedra, moradito, moradito, otra vez la faldita, de canotilla, muchas, muchas canotillas, estamos en pleno show, ya se va, bye, bye, darte vuelta, chiquilla, darte vuelta, así como no es que no me has trajado, ya, 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 porque ya no pude grabarnos, a los caritos, ok, aquí tenemos este otro, espero alcanzar a filmarlo, ya queda poca batería, este es en pura pedrería, es morado, no sé cómo se ve ahí, porque en la cámara yo lo veo como azul, pero es morado, con su canotillo, color V, canotillo negro, chiquirón transparente, y chiquirón negro, para las combinaciones, vamos a, a que se vea, a que se vea el bling bling, mucho bling bling, mucho bling bling, aquí enseñando pierna, para que vean que no está conectado, el canotillo, en fleco, en lluvia, de la parte de enfrente, con la parte de atrás, aquí está la parte de atrás, ahí está con su piedra, muy bien, 20, piedra morada del 30, todo lleno de piedra, las mangas transparentes, con su piedra negra, y, en los costados, tiene, tela de encaje negra, con morado, igual que en los puños, igual que la parte del calzón, y, pues, aquí está, el bling bling, como ven, es bastante, bastante lluvia, la que tiene, bastante lluvia, chequen los movimientos, la lluvia, bastante, bastante lluvia, que tiene, cubre muy, muy bien, lo que las pompis, a ella le gusta, que le cubra muy bien, así es que, aquí está, este otro, trabajito, mostrándoselos, para completar, los, bordados, de, esta temporadita, ya que cada tiempo, cada tanto tiempo, les comparto así, una serie de videitos, pues, este creo que es el último, de esta serie, ok, besitos, 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 Gracias por ver el video.